...Méndez que está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal Méndez? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, comisario, a ver, cuéntenos cuál es la situación de esta persona que hace un rato hablábamos con el director administrativo del hospital, nos decía que está con custodia policial. En principio, ¿está detenido? ¿Cómo es la situación? No, no está detenido. Simplemente se lo trasladó porque tienen que hacer uno de estudios y ahí evaluarán si corresponde derivarlo a otro lugar o no, pero no está detenido esa persona. ¿No está en calidad de aprendido tampoco? Tampoco. ¿Y esto lo decreta directamente el juzgado de San Nicolás? Sí, nada más pidió que lo acompañe a la policía porque como es una persona agresiva, es más, para evitar cualquier cosa que pase a mayores, pero no está detenido. Méndez, ¿se está investigando una causa por abuso? Creo que sí, no tengo información porque eso lo está incluyendo directamente la comisaría de la mujer, pero creo que sí hay algo de eso. ¿Pero podría haber derivado, digamos, en este traslado al hospital, esta situación y que esto derive en una detención en las próximas horas? No, no se lo podría confirmar. Sinceramente no, creo que no, no, es un abuso de gravedad, así que no se lo podría confirmar, yo no creo, pero bueno, no lo podría confirmar. O sea, por los datos que se tienen preliminarmente, digamos, todo esto es materia investigativa, ¿no? Sí, sí. ¿Esta persona puede ser que ya tiene antecedentes, por ejemplo, de hace un tiempo que había agredido a un familiar directo? Sí, muchísimos. ¿A la mamá? Sí, sí. Sí, lo recuerdo. ¿Fue en Calle Gallo desde donde se lo trasladó? Gallo y... Rene Simón. Comisario, ¿y la presencia de su personal en el lugar es simplemente por esto que usted dice, porque es una persona violenta, digamos, y por los antecedentes que tiene? Sí, sí, para prevenir cualquier situación. Bueno. Digo, a lo mejor está la confusión porque hay otro efectivo cuidando, bueno, ese sí, un detenido. Sí, sí, por el caso del accidentado en el tren. Para evitar poner otra custodia, está en la misma habitación, pero no está ni aprendido ni detenido. Pese a la investigación que se está llevando a cabo. Pese a eso. Discúlpenme, yo sé que usted de esto no tiene nada que ver, pero digo, ¿quién garantiza que, por ejemplo, en el caso de determinarse una situación de estas características, que no tenga la responsabilidad? ¿Por qué la justicia demora tanto a veces en tomar determinadas decisiones? Y yo creería que no tiene fundamentos suficientes como para haberle decretado la detención. Estimo yo. ¿Tampoco sabe más sobre este caso quién denuncia? No, a los pormenarios no. Comisario, en la mañana de hoy pudimos hablar con un joven de la localidad de Alcina, al que le robaron una moto. Sí, nosotros con conocimiento 4 de 30 horas, una motocicleta de color roja, así que le hemos tomado la denuncia correspondiente y ya está trabajando el personal de Alcina y el personal nuestro a lo que le trataba de dar con esta moto. Es una onda twister. Él estima que fue entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana aproximadamente. Sí, nosotros más o menos nos avisan 4.15, 4.30. O sea que hacían muy pocos minutos que se habían enterado entonces. Sí. También en el día de ayer identificaron una persona allí en la zona del Bajo, precisamente frente al tiro federal. Sí, llamaron los vecinos de un vehículo que no le era frecuente en la zona, así que fue el personal policial. Bueno, es un hombre mayor de edad, oriundo de Capitán Sarmiento. Tenía todo en regla, el hombre estaba en óptimas condiciones y una vez que se estableció que no tenía ningún impedimento, le permitió retirarse de la zona. ¿Había alguna actitud sospechosa o por qué se decide la identificación? Porque no lo conocían en el barrio. Y ante cualquier situación que se pudiera dar, llamaron que lo que corresponde, me parece muy bien, así se puede evitar un montón de cosas. Y bueno, a raíz de eso llegamos al lugar y lo identificamos. ¿Lo habían visto dar vueltas con el auto? Sí, les llamó la atención porque no era común ver ese vehículo. También esta mañana mencionábamos aquí un accidente anoche en Rosselli, Colombres. Sí, entre una motocicleta Yamaha IBR, en la cual se movilizaban dos personas de sexo masculino, oriundo de Alcina, y un Chevrolet Astra, el cual su conductor es de aquí de Varadero. Bueno, a raíz de la colisión, los ocupantes de la moto sufrieron lesiones, por suerte no hubo que lamentar lesiones de gravedad, solamente fueron, si bien tuvieron heridas cortantes, son lesiones de carácter leve. Los ocupantes de la moto son un joven de 31 años y el otro de 19. Y el ocupante del auto, un hombre de 51 años. Comisario, ¿qué pasó en calle Lino Pinero al 1.300 aproximadamente, que según me contaron los vecinos, anoche se habría dado una situación allí, que terminó con golpes, con agresión, por lo menos dos personas? Sí, bueno, a raíz de eso se le tomó denuncia a las dos partes. Obviamente que cada uno tiene su postura. Se habrían tomado a golpe de puño y demás, los dos sufrieron lesiones, así que uno se encuentra procesado por lesiones leves y daño y el otro por lesiones leves. Se ve que hay problemas de vieja data. ¿Puede ser que esto viene de hace tiempo? Sí, sí, por eso. Sería un problema de vieja data, para colmo es muy poquito la distancia de un domicilio a otro. ¿Y no son compañeros de trabajo? Puede ser. ¿Por lo que tengo entendido podrían llegar a ser empleados? O han sido. O han sido porque sí, porque uno en estos momentos no tiene una ocupación, el otro sí es un empleado municipal. Ajá. ¿Y es cierto que uno lo cortó al otro con un cuchillo en el brazo? Sí, le hizo una lesión leve uno al otro. ¿Y al otro lo tomaron a golpes con un ladrillo? Sí. ¿Pudo haber desembocado todo esto en una detención pasada que tuvo una de las personas que residía ahí en esa vivienda? ¿Y con la anterioridad, dice usted? Sí. Sí. ¿Estaría relacionado eso con todo esto? Estamos tratando de establecer si tendría alguna vinculación. Y por último, por lo menos lo que nosotros tenemos aquí, nos llegó una publicación a través de las redes sociales de dos jóvenes que caminaban anoche en cercanías del hospital y donde aparentemente las había perseguido o lo que ellas dicen una persecución de un vehículo, una camioneta blanca con vidrios polarizados que manejaba una persona mayor. ¿Qué es lo que se sabe sobre esto? No hemos tenido ningún tipo de llamado sobre ese tema. Pese a que en la publicación se mencionaba que habían dado aviso al 9-11 o por lo menos algún dato de esas características. No, no. Lo que sí fue formalizado el tema de la otra que ocurrió el viernes pasado que una joven había... Bueno, eso fue ayer formalizado si yo presente la joven con el papá. Así que se le tomó una declaración al respecto y bueno, estamos investigando el tema. Ese sí fue formalizado pero el otro no. Comisario, yo me parece muy importante esto de formalizar la denuncia porque, digo, ante sospechas que puedan recurrir a la policía para tratar de investigar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque, digo, si no después entramos como en una especie de psicosis que ante cualquier situación todo es sospechoso, todo es alarmante, ¿no? Y, digo, lo que se necesita son elementos para poder investigar. Sí, porque una publicación en una red social no tiene, para la justicia no tiene mucha validez si no hay algo formal. A nosotros, si no hay algo formal no nos permite, nosotros, o la justicia no nos permite avanzar sobre un tema. Claro. porque la mayoría de las veces o gran cantidad de veces cosas que publica son mentiras. Acá es diferente, hay una declaración donde uno declara bajo juramento y demás, es otra de la formalidad. Claro. Bien, ¿ha pasado algo más? Sí, después tomamos anoche, cerca de la medianoche, una denuncia a un hombre mayor de edad, domiciliario en René Simón al 800 aproximadamente, entre las 20 y 23 horas, en su ausencia, personas conocidas se le habrían ingresado a la vivienda previo a forzar una puerta trasera y les trajeron dinero en efectivo, un teléfono celular y alguna salaja de oro. Y después, un robo en libertad al 2000 aproximadamente, esto habría sido entre lunes y martes, la propietaria había dejado todo preparado porque estaba por hacer la mudanza, fue entre las 23 horas del día lunes y las 20 horas de hacer martes, en este caso también le forzaron una puerta trasera, le llevaron una bicicleta, un ventilador de pie y prendas de vestir. Ajá. ¿Ha ocurrido algo más? Esto es lo que hemos introducido la actuación de nosotros por lo menos. Bueno, y acá lo que nos acaban de decir es que robaron en una pollería ahí en Ameguino y Martín de Gainza. No tenemos conocimiento. Por lo menos lo que es reciente, muy, muy recién es la noticia. No, ni en Zamorra, todavía. Bueno, vamos a ver si podemos ampliar en un rato esto. Bueno. Le agradezco mucho como siempre la gentileza. Que tenga un buen día. Gracias, se permite a ustedes. Hasta luego. La palabra del comisario Mario Méndez hablando con nosotros, repasando los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Gracias.